Bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es Gustavo y hoy estamos en la provincia de Córdoba en un pueblo peatonal llamado La Cumbrecita. La Cumbrecita es un pequeño pueblo ubicado en el valle de Calamuchita en las sierras grandes de la provincia de Córdoba a una altitud de 1.450 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 118 kilómetros de Córdoba capital se encuentra a orillas de río del medio entre bosques de pino calles de ripio y aire libre de contaminación la cumbrecita es uno de los destinos más populares de la sierra cordobesa y aquí el senderismo es una de las actividades preferidas ya que en 1996 fue declarado como pueblo peatonal fue fundado por una familia alemana allá por el año 1934 quienes compraron 500 hectáreas y fueron trazando caminos y plantando pinos y lentamente se fue formando un pueblo alpino con emigrantes de europa central donde hoy en día cuenta con aproximadamente mil habitantes permanentes convirtiéndose en una joya ecoturística en mi caso decidí tomar un micro desde la provincia de buenos aires hasta córdoba capital haciendo trasbordo con el segundo micro que me llevó bordeando el dique los molinos hasta llegar a la terminal de villa general belgrano y desde ahí el único colectivo urbano que llega hasta la cumbrecita en su pequeña terminal podemos encontrar los baños públicos y la boletería donde nos indica los horarios de los colectivos que van hasta general belgrano justo enfrente está el pintoresco centro cívico y la oficina de informes donde obtendremos un mapa de todos los senderos y atracciones del lugar tenemos cuatro días para recorrer este pueblito donde sus principales atracciones son son los trekking hay varios hay varios trekking de dificultad media que no son muy muy lejos que nos llevan a lugares como como cascadas como ollas y es muy concurrido en verano ahora no hay mucha gente porque estamos en temporada baja estamos en abril un día horrible así que bueno esperemos que mañana cambie el clima para poder para poder volar el dron apenas entras al centro tenés la callecita principal que donde están todos los restaurantes los comercios y más atrás subiendo aproximadamente 100 metros tenés todo lo que ya serían los hoteles hospedajes la verdad que todo muy hermoso a pesar de este clima el tipo montañoso esto es muy lindo así que vamos a recorrer igual por más que esté el día así no 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 ni no 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 es esto o no 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 Después de una subida de 10 minutos nos encontramos con la capilla ecuménica que fue construida en 1967 por uno de los pioneros del lugar con materiales de la zona para cobijar a personas de todos los cultos la que permanece abierta en temporada alta y fines de semana largo A muy poquitos metros del hospedaje encontramos la plaza de los pioneros que esto que tenemos acá atrás es un homenaje a los primeros pobladores de la zona así que se decidió levantarlo en este lugar Hablando del hospedaje en esta ocasión elegí quedarme en un hostel para abaratar algunos costos eligiendo Planeta Cumbrecita Hostel que está ubicado a 400 metros del puente peatonal y ofrece habitaciones compartidas y privadas con desayuno incluido cuenta con una cocina completa para los que quieran cocinarse y un parque con parrilla, mesas, sillas que en mi caso por el mal clima no pude utilizar además tiene un balcón donde te podés sentar y disfrutar de su hermosa vista un lugar realmente para recomendar y que sin dudas volveré en algún momento Bueno, nueve y media de la noche estamos acá en la entrada de lo que es la Cumbrecita hoy lo vimos de día y ahora de noche absolutamente nadie, no hay nadie hay dos restaurantes abiertos ahí pasamos recién por el puente peatonal de ingreso que de día por el día estaba muy gris y no se llevó a ver bien seguramente y ahora está todo iluminado que queda hermoso ahora vamos a ir a comer y a probar una cervecita de acá bueno, ahí terminamos de comer y nos estamos volviendo para el hostel ya a bañarnos y a cambiarnos y a acostarnos para ver cómo amanece mañana a ver si podemos volar un poquito el drone hasta mañana buen día, buen día día 2 acá en la Cumbrecita y vamos a ver cómo amaneció pero estamos igual que ayer pero vamos a salir igual porque es lo que hay tenemos cuatro días nada más así que bueno, ahí retiré un mapa de la oficina de turismo y vamos a hacer unos senderitos acá a un kilómetro así que bueno, vamos bueno, ahí siguiendo por la continuación de la peatonal unos 100 metros llegamos con la primera bifurcación que hacia la derecha vamos hacia la olla y el lago de las truchas que según este mapa nosotros estamos acá y vamos a ir por acá por este caminito que sería aquel y vamos por el bosquecito bajo seguimos ese camino hasta el mirador de la cumbrecita y la laguna de los patos tenemos estos hongos bueno, ahí llegamos al mirador la cumbrecita hoy no nos acompaña el día espectacular pero tampoco es una mala vista no nos acompaña el día después de perderme como dos veces llegué a donde quería llegar a esta bifurcación sí, que si vas para allá te vas para el lado de Cascada Grande y si seguimos para la derecha acá tenemos para elegir para ir al lago de las truchas que es donde vamos a ir acá encontramos esto que es el lago de los patos que queda camino a la laguna de las truchas así que vamos a ver aquí hay una ollita muy linda se escucha el río que es el lago de las truchas por fin llegamos al senderito del lago de las truchas así que vamos a ver si tomamos unos mates acá o más adelante y 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 ¡Suscríbete al canal! La verdad es que me perdí Para el carajo Son las 5 de la tarde Así que calculo que agarré el camino al cerro La verdad es que estoy muy perdido Así que voy a seguir el camino de vuelta Mucho no me lo acuerdo Pero voy viviendo Pero la verdad Es que esto sigue subiendo El GPS me marca 4 horas que tengo que caminar Así que no sé Está mal Me voy a quedar una horita y media de luz Tengo poca batería en el celular Voy a continuar un poquito más A ver si puedo cruzar esto A ver si me metí bien o no Aquí, aquí Aquí, ahí, ahí Aquí, ahí Gracias.